Hola, soy Ashley. Ahora a mí me tocó hacer esta manualidad para el Día de San Valentín y para el Día de las Madres. Espero que les guste y vamos a comenzar por hacer un corazón de cartón. También dos trozos de cartón. Estos son de 9,5 x 24,5 centímetros. Para hacer el corazón es este molde que imprimí. Si no tienes una impresora puedes hacerlo de esta manera. Usa una tapadera del tamaño que quieras hacer tu corazón. ¡Suscríbete al canal! Vamos a juntar los dos pedazos de cartón con pegamento o silicón caliente. Después puse un poco de cinta de papel para reforzarlo. ¡Suscríbete al canal! Toma medidas para forrarlo con foamy. También formaremos un rollo de cartón de papel higiénico. Y a nuestro corazón le vamos a empezar a pegar estambre. Todo alrededor con silicón caliente. El cartón que yo estoy usando es grueso. Así que me tocó darle varias vueltas. Después de dar tres vueltas para cubrir la orilla, le di una vuelta más para que sobresalga del cartón. Hay que hacer una mezcla también de pegamento y agua. 50% de agua y 50% de pegamento. Ahí vamos a meter el estambre. Y vamos a seguir formando el corazón. Y puedes ir dando vueltas hasta donde tú prefieras. Y ya que termines lo dejas secar por un día. Y ya después lo puedes pintar. Puedes ponerle un poquito de dorado. Pensé en dejarlo así en el principio. Después decidí pintarlo todo. Después pegué estas florecitas en el corazón. Hay que recortar las chiquitas. Hacemos el hoyito con la misma flor. Y luego le ponemos un poco de silicón. Vamos a pegar atrás un palito de paleta. Solo un pedacito. Si quieres puedes poner un pedazo de foamy atrás en el corazón. Ahora vamos a decidir dónde queremos poner nuestro corazón. Y con mucho cuidado vamos a cortar con un cúter. Y agrega un poco de silicón en el palito. Pegamos nuestro tubo y listo. Ahí se puede colocar plumas y lápices. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video. Mi hermana y yo queremos mandar saludos a Felipe Bralio. Y a Carolina Alcón. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!